Días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con destruir totalmente a Corea del Norte, calificó como demente al líder norcoreano Kim Jong-un, quien advirtió que será sometido a una gran prueba si no desiste de sus proyectos armamentistas, lo anterior luego de que el líder norcoreano anunciara una nueva prueba con una bomba de hidrógeno, pero ahora en el océano Pacífico. El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, advirtió este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pagará muy caro por su discurso ante la ONU, en el que amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte, señaló que Trump lo insultó a él y a su país ante los ojos del mundo, por ello preparó una respuesta al más alto nivel y afirmó que domesticará con fuego al viejo chocho estadounidense mentalmente desquiciado. La Corte de Apelaciones de Florencia, Italia, avaló la petición de extradición que presentaron los gobiernos de México y Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington. Sin embargo, su defensa aseguró que buscará por la vía legal apelar la decisión. Estados Unidos reclama a Jarrington por delitos de delincuencia en tráfico de sustancias estupefacientes, lavado de dinero y fraude bancario. México lo reclama por tráfico de sustancias estupefacientes, aunque los gobiernos de ambos países acordaron dar prioridad a la solicitud de Washington. Al menos 15 personas murieron en Puerto Rico tras el paso del huracán María, informaron las autoridades. Señalaron que ocho personas fallecieron ahogadas, tres más quedaron sepultadas por una luz de tierra y cuatro personas fallecieron en hechos aislados en actos relacionados con el paso del huracán. Además, 700 personas han sido rescatadas, confirmó el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselo. Chile se convirtió este viernes en el primer país de América Latina en donde estará prohibido utilizar bolsas de plástico en zonas costeras. Con ello, se busca proteger los océanos, ya que cada año se depositan en estos espacios cerca de 8 millones de toneladas de bolsas de plástico que permanecen ahí cientos de años y dañan a las especies y los ecosistemas marinos.